Bueno, no creo que venga nadie y necesito hablar contigo, Rocío. Ya, no tenemos nada que hablar, ¿eh? ¿Cómo que no, Rocío? Llevas todo el día evitándome. ¿Será porque no quiero hablar contigo, Úrsula? Bueno, pues es que tenemos que hablar, Rocío. Bien, está bien, pues hablemos rapidito que tengo que recoger. Vale. Es cierto, Hugo y yo nos besamos. Yo iba un poco a chispadilla y nos dimos unos besos de nada. Eso ya lo sé. ¿Algo más? No, 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 no pasó nada más. No, que si hay algo más que quieras contarme. Ah, no, que no entiendo por qué te lo has tomado tan mal. Que no me lo he tomado de ninguna manera. ¿Cómo que no? Cualquiera lo diría. Si es que desde Nochevieja estás enfadada conmigo y tienes cara de bulldog. No sé, sinceramente es que no entiendo por qué, Rocío. ¿A ti te parece normal lo que has hecho? Pero que solo me he besado con un chico, no he matado a nadie. O sea, es que no entiendo por qué te molesta tanto. Y no creo que sea porque tengo novio, porque tú no eres tan mojigata, Rocío. Pues sí, igual sí, soy mojigata. Y me da pena, Prudel, no se merece esto. Pero ¿desde cuándo te importa tanto mi novio? Bueno, y al final va a ser mi cuñado, ¿no? Bueno, pero Prudel no tiene por qué enterarse. Ah, eso es lo que te importa de verdad, ¿no? Que no se entere. ¿Pero qué otra cosa me tendría que molestar? ¿No te remuerde ni un poquito la conciencia? Pues es que no lo veo para tanto, porque si yo vuelvo contenta a Valladolid, Prudel estará más contento todavía. Mira, déjalo, Úrsula. No, es que no entiendo por qué te enfadas tanto, Rocío. ¿Sabes lo que me molesta, Úrsula? ¿Qué? Que al final le has hecho a Prudel lo mismo que el restituto me hizo a mí. Ponerle los cuernos justo antes de casaros. Pero Prudel no tiene por qué enterarse. A no ser que alguien se lo diga. Y la única que puede decírselo eres tú, Rocío. Así que te lo pido por favor. Por favor, guárdame el secreto. Tranquila, tranquila. No le voy a dar ese regalo de Reyes. No, no, se lo puedes decir ni ahora ni nunca, porque es que Prudel va a ser tu cuñado. No se merece llevarse ese disgusto. Úrsula, la que le ha puesto los cuernos eres tú, no yo. Prudel 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 Prudel